Hola chicas, ¿cómo están? Gracias nuevamente por estar aquí en mi canal Money Noxful. En esta ocasión les tengo algo para poder organizar las gafas de sol o los lentes para el sol. En algunas ocasiones, algunas de ustedes me han pedido que haga algo para poder colocar los lentes o las gafas. Yo lo hice con el propósito de poder como ponerla adentro de un mueble en donde esté como en dos repisas, entre dos repisas. Esto lo hice con el propósito como de proteger los lentes, ¿no? Y nada más es como para verlos de frente y poder meterlos y sacarlos del mueble. Este video es colaborativo con Mónica Virtuosa, así que les voy a dejar el link de ella en la caja de información para que pasen y vean la idea que ella también les va a tener para hacer un organizador o una idea para organizar las gafas de sol también. Bueno, yo empecé recortando dos triángulos de esta forma. En el medio van a ir los lentes o las gafas. Es muy probable que al poner las divisiones para los lentes, es muy probable que no me lleguen los lentes hasta acá arriba, hasta la punta. Pero bueno, esta es la medida inicial con la que voy a comenzar. Y las medidas que recorté fueron 28 centímetros en la parte de abajo o de la base. En la parte que viene así para arriba es 34 centímetros y en esta parte que es la que viene hacia atrás tiene 33 centímetros. Y así es como lo voy a poner. Para los cartoncitos que van a ir en medio de los triángulos, yo recorté 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero tú puedes recortar más si tú quieres. El primero tiene una pulgada y media, el segundo tiene una pulgada más, o sea son 2 pulgadas y media, 3 pulgadas y media, 4 pulgadas y media, 5 pulgadas y media, 6 pulgadas y media. Y para esto estoy utilizando estos cartones que son delgaditos, aquí sí hay que usar cartones delgaditos para que los lentes o las gafas o como tú les llames, pues puedan entrar perfectamente y se acomoden bien allí, de esta manera. Así, pueden acomodarse allí, porque si voy a usar un cartón como este blanco, no van a quedar bien, tiene que ser un cartón delgadito. Y los voy a forrar con este papel de scrapbook, pero es suave como, casi un poco más suave que una cartulina. Voy a forrarlos todos de blanco. Después de que ya forré los cartoncitos, voy a forrar la parte de dentro del triángulo con fieltro. Recuerda que los materiales que estoy usando los puedes sustituir por cualquier otro papel o otro material o tela que tú tengas. Y ahora aquí viene el paso más delicado. Si tienes a alguien que te pueda ayudar, pídele que te sujete el triángulo para poder pegar la barrita. Vamos a llamarle las barritas a las divisiones de cartón. Como ven, estoy utilizando goma de silicón caliente y hay que esperar el tiempo suficiente para que la barrita quede bien firme. Una vez esté seca la goma, hay que ponerle un poco de silicón también por la parte de atrás para reforzarla. Y después vamos a pegar el otro extremo de la barrita. Este primer paso es importante, esta primera barrita es importante que te quede pareja al frente porque de eso va a depender todo el resto del trabajo. Después vamos a medir dos pulgadas para tener el punto donde poner o colocar la siguiente barrita. Y repetimos el mismo paso. Y después de esa segunda barrita, repetimos el mismo paso con cada una de las siguientes. Recuerda que son 2 pulgadas o 5 centímetros entre cada una de las barritas. Y ponerle el pegamento de silicón por la parte de atrás en lo más que puedas. Voy a recortarle la parte de arriba para que no me quede tan alto. Solamente si vas a hacer este paso, asegúrate de que los lentes que vayan, los últimos de arriba, entren cómodamente bien. Voy a usar este scrapbook paper satinado o metálico que encontré en ACMORE y me enamoré del color. Bueno, lo que hice fue que lo calqué, calqué cada lado y luego lo recorté y quedó exactamente del mismo tamaño prácticamente de la hoja. Así que me vino perfectamente bien para esto. Forré también un peceso de cartoncito para ponérselo en la parte de arriba y todos los otros bordes le puse rainstones. Y eso es todo. Ahora a probar qué tal quedan los lentes. Y quiero aprovechar para agradecer a todas las que me dejaron sus lindos comentarios en Facebook. La semana pasada que estuve enferma. Recuerden que también estoy en Instagram, así que nos estamos viendo por las redes sociales. Y quiero aprovechar este video para mandar saludos para... Muchísimos saludos para todas y mil mil gracias. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!